FAMILIEROS EN MOVIMIENTO TV CAPESINA BALCINBOR 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 Donde clutan amigos SABROSO EL MÁS SABROSO RICO BALCINBOR El club tan amigo DICE AL MÁS SABROSO Primo de Caigón, el más sabroso. Malacabra, Samuel Brenda. Primo de Caigón, todos los caifales de la Rusia. Miguel Martínez. Venga para mis mapas y samurán. Viena, quince. Mis mapas y samurán, el más sabroso. Vienes a la banda. Yeah, 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 yeah. Cumbia. Matos Winner, Epoz 43. Inseparable Forever. En Rolas. En Chiquirí. Pura de la libertad. El más sabroso. Venga, seguro de lado a lado. Primo de Caigón se está reportando. Hoy es su seamos aniversario. En Chino Yerde. San y Pepe Toñeras. Artillo y Tessy. Tigre, Gus, el sangre, Rolas. Parnillas y Calacas. El más sabroso. Venga para el palillo. Invierno de la Rusia. Hoy. Andrea. Pinapa de Negro. El más sabroso. Ahora, púchala. Esto llena a Chely, Primo de Caigón. Para la famosa Sonri. Yeah, yeah. La famosa Sonri. Chávez, Borros de la María. Borros de la María. ¿Sabes qué se dice? ¿Sabes? Miguel Martínez. Otro rollo. Con Conconcia. Dice Puro, Zampanchito. Díos de la noche, el güero. El gombo y el botas. El chivo y el capris. Nachi Miguel Rambo. Eduardo Llovas. El pelo. Richard Tevez. El Polín. Primo de Caigón. Para la hermosa Enrique Chucho. Su pequeño Chuchín. Y Yapi. Esta noche para mi hermosa Maggi. Y todos los huesos sabrosos. El más sabroso. Papatito, Pana, René, Pitúco, Bruno. 20 caipones de la Rusia. Primo de Caigón. San Paulino del Monte. Tlaxcala. El más sabroso. Para el burro y el toñera. Primo de Caigón. Pierro. Perros del Mar del Mercado. Cinco de Mayo. Sabroso. El más sabroso. Andrea. La diosa de sabor. Samor Chambas. Su pequeño Joan. Todos los morros de la María. Rico. Siempre contigo puro sabor. Díos del amor. Perrito. En Chano y el Joker. En Salinas el Finchi. Candela. La gente de Zapachito. El más sabroso. En una mona caguama. En la otra. Un toque de marihuana. Los más chigones. De la República Mexicana. Locos. Quédate en el ayuno. Rico. Para mi hermosa Itze. Mami Saburay. La famosa Diana. Ricos. De lado a lado de esquina a esquina. La banda Dinka. Reportándose a tu cabina. Choco sabroso. Desde Nacigo, Tlaxcala. Valrodiber. Su amor, Mónica. La limina el sabor. Arela y Chiquilín. El famoso Jerry. Su herido es Jerry Star. A mi mamá. Todos los chocos sabrosos. De Nacigo. En la ciudad de los rascacielos. La ciudad de los papis. Con el vinerón. El más sabroso. Macho Nenuco. Primo de Callejón. ¡Oy! Vale Caramero, El Pitumbo. Guillermo. Todos los caifales. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale el Panda. Y todos los guerrulleros. Epa 3, Adolfo Marrosbaldo. La B.A. La banda que sí. La banda que es aparte. Bien, bien, bien. Vale Amónico. Y los saques de guerra. Tigre y sabor, Flor. Primo de Callejón. Para Dina Sechua, Adoles Flux. Zona 3. Alce Greco, Tigre, Vic. El Chavo. Para el Guedo y el Lucas. Aquí siempre lo. Todos los changos, yes. Casgo, Bona, Chueca. Añar, Nueva York. Primo, Trace, Garpes, Chupa Diario. Jorge, Chicas. Luque, Anita, Norbita. San Juanito. Ricos. Mardones, Nación, Vista, Ciabro de Sabor. El Perrito y H. Palteluche, El Borrego. Caballito, Gatito, Su Princeta y Estín. Luque, Pato, Patito y Jorge. Lugarita, Marcos, Muñeco. Miguel y Almancha. En Zaneja. Las chicas del sabor. Cris y Tiana. Versán y la hermosa Mari. Azizet. Siempre con el Miguel. El más sabroso. Hoy gana, hoy gana, hoy gana. Para Andrea. Canapa de Nego. Y Richard TV. Para Eneo. El negro. Y todos los tiernos. Y todos los tiernos. Allá el Chapuñefe. El tigre de la Elina Marelli. Allá en la Gatla. El negro Richard. Ulyse Porrón. Ya se va, Ulyse Porrón. El bata broto. Esa noche para Marisol. Y el Chabelote. Todos los chamacos de la 17. Para el Oscar. El Bandri. El Bibi. Primo de Callejón. Bien, bien, bien. Vale. Para Odelis y todos los y gobernables. Las hermosas Gabri. Y Enica. Miguel Martínez. Salud para Roberto. El Hueso Zulo. Para mi despopanante Miriam. Ahí va. La pequeña Nanti. Para el Hueso Sabrosa. La hermosa Maggi. Rico en la bulla. El Palillo. El Sandía. Todos los infiernos. El Iván. Y Lefa Tres. Salud para Gaby. De los Ingobernables. El Salud Cherobingo. De las 16. El Separcote. Vega Paris. El Indiana. Y Richard Telen. El más sabroso. Maldi Zambulet. Va Betito. Los Caipanes de la Rusia. Va el Padrino. De los Rimos de Quejón. Patito y Caramelo. Caipanes de la Resurrección. Traviendo de Cristal. Díos Olidero. Digo Láser Amoso. Desaparado Forever. Dos Morritos. Calo 29. Un Malito de Sabores. Chore. Bancho Locos. Pequeña Forever. Cumbias. Cumbia. Cumbia. Miguel Martínez. El Padre Noy Carroñeros.